Hola, hoy en M&M Tecnologic te presentamos el MP3 que funciona con el cable de carga USB y que viene con sus audífonos incluidos. Este MP3 cuenta con varias funciones y viene en un estuche especializado. Lo primero que encontraremos en este MP3 con función de MP4 también es nuestro dispositivo de color dorado y aquí viene incorporado el micrófono, su cable de carga USB y el auxiliar para los audífonos. En el menú encontramos el menú, las funciones de atrás adelante, volumen y centro con su pantalla LED y arriba encontramos el switch de ON-OFF y el puerto de la tarjeta SD. Más adelante encontraremos nuestros audífonos para escuchar y su cable de carga. Estos audífonos también están incorporados para su puerto auxiliar y que escuchemos de una manera muy eficiente. Lo primero que haremos es conectar nuestro cable de carga en su puerto de esta manera y cargarlo hasta que sea suficiente. Ya cuando esté cargado lo prenderemos con su switch de arriba al lado del puerto de la tarjeta SD y la pantalla LED se verá de esta forma cargando. Nos dará la bienvenida y tendremos opción a la música, también a videos, a grabar notas de voz, también a reproducir, a radio con nuestra antena, a imágenes, unas diferentes configuraciones, texto, juegos, que vienen cuatro juegos incluidos y por supuesto nuestra música. Dentro de estas configuraciones viene incluido el tiempo de sistema, la pantalla LED, el lenguaje, el modo de uso, online u offline, la información de la memoria, formatear el dispositivo y su sistema de operación. Más adelante nos daremos cuenta que para escoger cualquier opción no es ficharemos el botón del centro sino el de menú. En la categoría de imágenes podemos exportar las imágenes con nuestra tarjeta SD e importarlas para verlas en nuestro dispositivo. También está la opción de radio que como pueden ver es FM y nos permite guardar y grabar grabaciones que queramos de las emisoras como canciones, programas, etc. Y podemos avanzar en las diferentes frecuencias. Podemos también subir el volumen y buscar sonidos que nos interesen. También encontraremos la opción, por supuesto, de música, en donde aquí tengo una serie de canciones ya grabadas. Y en esta opción podemos subir el volumen que es con el botón de abajo y los botones laterales, subir y bajarlo a nuestra preferencia. Y también encontrar los folders de música de documentos, en donde en este caso tengo dos canciones. Podemos ponerlas a reproducir y sonará ya sea en nuestros audífonos o en el altavoz. Recomendamos que sean los audífonos para que suene con mayor volumen, pero también suena en el altavoz de esta manera, como pueden escuchar. Como dije anteriormente, es recomendable usar nuestros audífonos. En su puerto auxiliar para escuchar a mayor volumen y mayor precisión nuestras canciones. Como pueden ver, es muy fácil incorporar los audífonos a nuestro dispositivo. También está la opción de videos, en donde acá tengo un video guardado para hacer la muestra que se guarda con nuestra tarjeta SD o se puede importar con nuestro cable USB. Y como pueden ver, la resolución es muy buena para una pantalla de este tamaño y incluye el sonido. También podemos grabar notas de voz y reproducirlas con nuestro botón del centro, que como podemos ver, al presionarlo empieza a grabar automáticamente y lo podemos parar de la misma manera que lo grabará por medio de su micrófono de alta calidad. Así mismo, también tenemos la opción de notas, que podremos importar notas para leerlas como textos, para leerlas de una manera práctica y muy fácil de llevar a cualquier parte. Por ejemplo, acá tenemos varios archivos de muestra para que podamos evidenciar el tamaño de nuestra letra y cómo sería leer en nuestro dispositivo mp3. Como podemos ver, podemos organizar nuestras notas en distintos folders para que estén organizados nuestros apuntes dentro del mp3 y leerlos. También, por último, está la opción de juego, que tenemos cuatro juegos disponibles, que es Boxman, Tetris, Snake y Road, que en este caso, para la muestra, vamos a jugar Snake, vamos a dar en Start, que podemos configurar la velocidad, puntos, etc. Y como podemos ver, su uso es demasiado sencillo con nuestros botones del menú central y por medio de estos botones vamos a jugar los diferentes juegos que ven incluidos. Podemos cambiar de juego cuando queramos y de esta manera nuestro dispositivo será bastante útil. Para apagarlo solo es necesario correr el switch al lado del puerto de la tarjeta SD y para prenderlo solamente correrlo nuevamente. Es muy práctico, único, original y demasiado sencillo de usar. No olvides guardarlo en el estuche. Adquiérelo ahora en www.mimtechnologic.com y te lo llevaremos a la puerta de tu casa. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.